Es esta nueva cancha de Salgar, una cancha de fútbol que recuperamos para la gente de Puerto Colombia. Estamos lanzando lo que es el Campeonato Suramericano de Fútbol de Ampliado. Siete delegaciones de Sudamérica han llegado aquí, a nuestro departamento, para competir. Y de este campeonato, los cuatro mejores serán los que nos van a representar en Turquía, en el Mundial de Fútbol de Ampliado. Estamos felices, porque le estamos mandando un mensaje a todos los atletienses de que somos incluyentes. Que de clase de todos y cada uno de esos deportistas, hay esfuerzo, hay lucha, hay ganas de vivir. Hay sobre todo la convicción de que las limitaciones no existen, de que tienen dificultades porque no tienen una pierna o no tienen un brazo. Pero son capaces de conquistar el mundo porque hay alegría en sus corazones. Y eso es lo que queremos que ustedes disfruten. Por eso los indicamos, esta semana no se lo pierdan aquí en Saldar, en la cancha de fútbol. Todos los partidos de las eliminatorias van a disfrutar, van a ver cómo estas personas con limitaciones físicas dejan el alma en la cancha con tal de conquistar sus sueños. Los esperamos. Mi nombre es Eduardo García Tuesta, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol de Amputados. Muy emocionado por este primer torneo sudamericano. La verdad que estamos muy contentos con Colombia, con su gobernadora. Gracias a ella, eso está tremendo porque los equipos se han preparado muy fuerte. Inclusive los equipos que estamos debutando, como Perú, como Ecuador, como Chile, nos hemos preparado duro para dar la talla, para tratar de competir ya con las potencias como Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, que son países que ya han pasado por todo esto, por mundiales, por Copas Américas. Así que hemos trabajado todos duros, los siete países. Wilman Vargas, alcalde de Puerto Colombia. Satisfecho, hoy recibimos siete delegaciones, incluida Colombia, donde se desarrollará el campeonato suramericano de fútbol de amputados en nuestra cancha recién inaugurada del corregimiento de Salgar en jurisdicción de Puerto Colombia. Visitantes llegarán más de 225 con las delegaciones. Más de 400 personas diariamente visitarán toda esta imponente zona. Estarán atentos al desarrollo del campeonato, pero tendrán la oportunidad de llegar al muelle, a la plaza, al centro histórico de Puerto Colombia, a visitar las distintas zonas, el malecón del mar, las playas de Salgar, de Sabanilla y del sector de las playas del congreso. Pero lo más importante es la inclusión, esa hermandad, esa organización que le estamos dando también a este campeonato donde se ha tenido a Puerto Colombia, específicamente al corregimiento de Salgar en cuenta, para continuar transformando Puerto Colombia y que seamos el gran atractivo desde el punto de vista del arte, de la música, de la gastronomía e inclusive los actos religiosos y deportivos para el desarrollo económico y el bienestar social. Mi nombre es Candelario Donado Sierra, tengo 36 años, soy capitán del equipo de selección Colombia de fútbol amputado. Pues es algo único, es algo que veníamos luchando hace tiempo que hiciéramos algo acá en Colombia porque ya hemos ido a representar a Colombia dos veces a México y pues esta ocasión se lo dio la oportunidad de realizarlo acá. Y pues contento, contento con ver a toda esta gente que lo está apoyando. Mi nombre es Edgar Blanco Acevedo, presidente de la Asociación Colombiana de Fútbol de Amputado, vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol de Amputado. Hoy estamos prestos aquí para iniciar en esta hermosa cancha del corregimiento de Salgar, una cancha recién inaugurada por la gobernadora de Sanoguera. Y estamos listos a disputar cuatro cupos para el Mundial de Turquía que se va a celebrar del primero al 9 de noviembre en Estambul, del primero al 9 de octubre en Estambul. Y esto nos va a invitar para hacer una gran fiesta de los héroes de la vida. Estará Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Disputándonos esos cuatro cupos con la bendición en Dios y el respaldo de la administración departamental, estamos seguros que lo vamos a conseguir así. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco Medero, tengo 19 años. Soy jugador de la selección Uruguay a Fútbol de Amputados. Juego en el medio campo ofensivo y bueno, estamos acá para dar lo mejor. Bueno, nosotros veníamos con mucha expectativa, viendo que Colombia se estaba intentando afrontar de la mejor forma. Al igual que todos los equipos, vimos que es el primer sudamericano donde estamos participando varias selecciones. Así que bueno, contento de que no hayan abierto las puertas, de que no hayan la oportunidad. Y bueno, esperamos que salga un lindo espectáculo que va a arrancar ahora en lo deportivo, va a arrancar hoy. Avancemos cámaras, avancemos cámaras. Pasadras, avancemos cámaras. ¡Suscríbete al canal! ¡El Ciencias! Si puedes que me sigo y te va a decir, es... ¡Felé, el balón! ¡Felé, el balón! ¡Felé, el balón! Uruguay, 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 Uruguay Bienvenidos a la hora ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Colombia, 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 Colombia. Eso, gracias. Gracias por la buena energía. Queremos aguantes que llevamos en el corazón. ¡Vamos Colombia! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que se hagan gol! ¡Que se hagan gol! ¡Que se hagan gol! ¡Que se hagan gol! ¡Que se hagan gol!